Hola gente linda de famosísimos, soy Marina Calabro, soy la madrina por supuesto, espero que no se hayan olvidado de mi Así que quería mandarles un beso gigante a todos ustedes, especialmente a mi amigo querido Alejandro Macías Que siempre estás cerca, que siempre me acompañás y me encanta también poder acompañarte, así que les mando un beso gigante Felicitaciones por esta nueva etapa que sé que se viene con todo y aguante famosísimos, besos gigantes Buenas noches, estamos en famosísimos, hoy acompañado por Lorna y Damián Mas Por supuesto vamos a hablar de todo lo que tuvo que ver anoche Lorna en la cobertura de los Martín Fierros Lorna dentro, bueno ahí en la alfombra roja y Lorena Mazzoni también la vamos a ver cubriendo desde afuera Chicos bienvenidos, ¿cómo están? ¿todo bien? Muy bien Alejandro Y aparte de lo que fue la cobertura tengo algunos cimentitos de lo que pasó estando ahí Había prensa que estaba enojada porque, bueno por un lado que hace mención Costa, no pudieron entrar los de Radio 2 Aptra porque, bueno, justamente Luis les había dicho que iba a ser fácil, pero como pedían un seguro, o sea que él iba a poder hacer que pudieran ingresar Pero como aparte del hisopado, pedían un seguro, como no los tenían no podía entrar y Costa hizo referencia a eso Por un lado y después otros medios, agentes de otros medios, que no voy a nombrar porque me parece que no corresponde Estaban molestos porque hubo como dos alfombras rojas en las que estábamos nosotros, que era la mejor Dale que tenemos poco tiempo Adentro del hotel y otra afuera, entonces algunos de los que estaban afuera estaban molestos Y después, bueno, había algunos que tenían acceso al salón y otros que estábamos en la alfombra roja Que nos atendieron muy bien en el restaurante del Gilt Mirá que tengo la prueba, tengo acá la prueba que a Lorna hay que decirle Lorna, basta, como se lo dijo Susana Porque claro, Lorna la atrapó a Susana Dijo otra vez, basta Lorna Basta Lorna, la atrapó y no la quería dejar ir porque Lorna quiere hablarse todo Y Susana le dijo, basta Lorna Me encantó, me encantó Bueno, antes que nada quiero felicitar a Beto Cacela Por el premio que ganó merecidamente como conductor masculino Beto, y también Tebanco Porque vieron chicos que él lo dijo, ¿no? Sin ánimos de poner en tela de juicio la decisión de los jurados Pero que le hubiese encantado recibir el premio en compañía de sus compañeros Obviamente haciendo referencia al programa Bendita Como ganador que gane, digamos, el Martín Fierro por el tema del programa humorístico ¿Qué se lo dieron a Polémica en el bar? Bueno, a ver, yo Vieron que tengo mi criterio Me parece, me parece, me parece Y no porque lo quiera Beto o porque a veces salimos en Bendita, pero eso estuvo mal Porque, mirá, de esos tres programas, el que más dinamismo tiene es el programa de Beto Y tiene un humor muy diferente al de los otros programas Digamos que venden un humor como más trillado, hasta más vintage Así que me parece que se lo merecía a Bendita Porque, polémica en el bar Polémica en el bar, no sé Yo les digo, las veces que me puse a mirarlo un ratito Me aburrí enseguida, ¿eh? Pero de Bendita Aunque alguien no consuma Bendita Si justo estás haciendo zapping Y pillás Bendita, te atrapa Y te quedás a verlo Entonces, Beto, te banco Vos tendrías que haber ganado Como conductor, obviamente Y como programa humorístico también Así que, chicos, yo lo banco a morir ahí a Beto, ¿eh? A morir Una aclaración Beto ganó el premio como conductor Pero como conductor de programa humorístico El premio de conductor masculino Fue para Guido Casca Sí, sí, yo me refiero que como programa humorístico Bendita competía contra Polémica en el bar y otro más Con Polémica en el bar y con otro programa Y ganó Polémica en el bar Claro, claro Me estás corrigiendo lo que yo dije Él lo ganó como conductor masculino Me odiás, me odiás, Lorna, me odiás No, vos dijiste que ganó como conductor masculino Y hubo tres ternas de conducción Bueno, está bien Una es conducción masculina, una es conducción femenina Pero estoy haciendo referencia al momento de él Al momento de él Sí, sí, claro No tengo que enumerar todo lo otro Y nos perdemos, nos perdemos Lorna, basta Lorna Basta Lorna Basta Lorna Basta Lorna Un dato importante puedo agregar, Ale Sí Me sumo a lo que estás diciendo Coincido en todo lo que estás opinando Sobre este, para mí también, injusto ganador Las redes sociales Básicamente en Twitter Fue tendencia, fue tendencia bendita Fue tendencia Beto Cassella Y fue tendencia polémica en el bar Justamente por lo que estamos diciendo No solo es la opinión de famosísimo también Sino la opinión de la gente Que no podía creer como polémica en el bar Más allá de toda la historia que tiene polémica Que es indiscutible Pero estamos hablando de la gestión 2021 Le ha podido ganar un bendita Totalmente consolidado No solo en lo que es la producción Los informes Bueno, son los número uno en la edición Sino también por lo que significó Durante la pandemia este programa La gente popularmente también votó a bendita Y seguramente eso Tanto Beto como todo su equipo de producción Y su panel se lo van a llevar en el corazón Fueron realmente el mejor programa de un boy actual En el 2021 Pero por supuesto Y estaba todo un equipo de bendita Ni la gente, ni Beto, ni nosotros comemos vidrios Chicos, eso era para bendita indudablemente Encima, a ver, si le hubiesen puesto Si hubiese competido contra programas De excelencia en todas las áreas Bueno, perfecto, podría ser discutible Claro Pero lo pusieron Para mí, para mí que hubo mucho acomodo ahí Yo he visto programas de América Que ganaron un premio Que la verdad que me dije ¿Qué? Sí, Lorna Decía que también estaba todo el equipo de bendita Esperando ganar Que lo tenemos en la cobertura De la alfombra roja También estaban Aparte de Gustavo Sofovich Mariano Yudica Por Polémica del Bar También estaba el nieto de Sofovich O sea, el nieto de Gerardo Sí, sí, Gustavo Y creo que quizás era un premio Más a otra época de polémica en el bar Más a un Gerardo Creador de ese formato Quizás y como estaba el hijo y el nieto Decidieron premiar No, pero no se puede mezclar esas cosas, Lorna No, no se 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 Si hubiese Si hubiese sido esa La cuestión Me parece Eh Una meada muy fuerte fuera del tarro Eh Pero bueno Yo pienso que hay ciertos acomodos Obviamente No No porque yo lo piense Esto se ha dicho Pero bueno Al margen de eso Eh Quiero rescatar también la La humildad de los grandes Eh Tanto Beto Cacela Como Susana Jiménez Como Lisi Tagliani La misma Flor Pena Eh Lo bien que se Brindaron a la prensa Incluso para con Lorna Para con famosísimos Eh Es más Cuando 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 vemos a Beto Cacela Él fue uno de los últimos En llegar Que ya Se iba De Iba deprisa Para ingresar Al Ya había comenzado Creo la premiación Y Beto había llegado un poco tarde Y Lorna lo habla Beto como que se para La mira Y se vuelve Y nos da unas palabras Que Que bueno Nos manda su saludo Y nos dice Los vemos Los vemos Eh Sigan así Bueno Estas personas que les estoy nombrando Con mucha humildad Y con simpatía Se entregaron a Lorna Y a nuestro programa Y nos dieron sus palabras Etcétera Etcétera Y otras personas Eh Miraban y pasaban No para con nosotros Sino para con Bueno Por ejemplo Pampita Pampita dio algunas notas Y después Caminó Y miraba Pampita En 1994 Estabas Subida a una carroza Eh De papel crepe Y alambre tejido En Jujuy Que no es que estoy tirando En contra de Jujuy Para nada En la fiesta nacional De los estudiantes Este Y ahora Sos una Un ser humano más Como todos nosotros Porque frente a Dios Frente al COVID Frente a cualquier desgracia Sos un ser humano más La verdad que Diosa Bueno Porque sos linda Porque Pero tanto Pampita Como otras En vez de Volcarse Y brindarse bien A la prensa Que gracias a la prensa También son Lo que son No me gustó Las actitudes Que tuvieron Porque eso Eso Te hace ver Realmente Cuáles son los orígenes De las personas Si Es como cuando le das Una navaja a un mono Hace desastres Bueno La verdad que Yo como soy así Y soy picante Me parece que hay gente Que hoy Piensan que realmente Son dioses O que son de otros planetas En cuanto Susana Con la trayectoria Que tiene Los 35 años De televisión Beto Cacela El Easy Cómo creció La misma Flor Peña Con cuánta humildad Se brindaron a la prensa Así que yo les mando Un beso Y un abrazo Y a muchos Que también tuvieron Esa actitud ¿No? Coincido Alejandro Y hablando De Pampita La justificación fue Que la ceremonia Ya había empezado Y que entonces Se tenía que apurar Pero Beto Y un detalle Y un detalle de Susana Que me gustó Lorna Disculpa Viste que vos tenías Al lado tuyo Al de Infobae Y el de Infobae Los mataba preguntas Y cuando venía El turno de Lorna Ya casi no había Que preguntar Entonces Cuando aparece Susana El chico de Infobae Susana Y le hace la primera pregunta Y Susana Le va a contestar Y mira A un costado Y la mira Lorna Lorna Le dice Se olvidó Del chico de Infobae Y empezó a hablar Con Lorna Que muy bueno El trabajo Del periodista De Infobae De todas maneras Pero la verdad Que era una termita Que se comía todo Pero Lorna Que bueno que estuvo La verdad me encantó Porque Susana Se olvidó de todos Y apuntó a vos Y Lorna terrible Susana Ahora me pagan Alejandro Macías Estuvo buen No pero estuvo buenísimo Eso aparte de lo que vos decís Porque yo estaba pensando Cómo lograr el saludo Y que Susana parara Y todo con famosísimo Y me acordé Que Susana Desde hace años Que me dice Que tengo que cobrar Por mi trabajo Por hacer programas Y todo Entonces encontré De esa manera Cómo meterlo De famosísimo Y por eso Lo hice Aparte de De conversar Susana Disfruta Disfruta esto Que creo que Que se notó Y ya es como un código Entre nosotros Me ve en algún lugar así Y Lorna ¿Qué haces acá? Y incluso Sale Sale en los medios Y todavía estoy muy agradecida A Susana Que estuvo divina A Beto Como vos dijiste A Flor Y a Lizy Y a todos los que pararon Pero yo Lo que noto En todos los años Que vengo cubriendo Espectáculos Es justamente Lo que vos marcabas La humildad De los más De los grandes Los más grandes Te dan nota Perfectamente Totalmente Y nos mandan Los saludos Y después Hay muchos Cuatro de copas Que uno Muchos no sabe Quiénes son Te miran De arriba abajo Y te dicen Y vos De qué medio sos Y o no te dan nota O dos segundos Y los grandes Realmente atienden A todos Con el mismo Respeto Y esto Que acabas de mencionar Que te miran así El día Que no tienen Prensa Después Andan Mendigando Una nota Y ahí Antes Y antes Ahora Ahora Quiero Quiero Darles Más Tiempo A ustedes Para que Hablen Pero No quiero Olvidarme De este Detalle Una persona Que Un mes Medio Como De los Medios Que está En Algún Programa Que a veces Habla Conmigo Me dice Ay Vi Que hace Un par De Meses Que No Salís En Lo De Beto Cacela Vi Que le Hicieron Una Sabes Que pasa Que como Ya se sabe Que vos No sos Kirchnerista Por eso No quieren Poner Material Tuyo En Bendita Lo cual Yo Mira Yo dificulto Mucho eso Pero Primero Les cuento Chicos Si ese Sería El asunto A mi No me Molestaría Porque Primero Que tanto Beto Como La producción De un Programa Están En Su Derecho A Compartir Cosas Mías O No Segundo No creo Que sea Así Y Tercero Si así Fuera Repito Eso no me Llevaría A mi A cambiar De postura Yo no es Que odio Al kirchnerismo Yo a mi No me gustan Los líderes De este Gobierno Como así También en su Momento Critiqué A Mauricio Macri Y no creo Y dificulto Mucho Que esa info Que me tiró Sea cierta Porque Justamente Hablando De Cacela Esta gente No se No se Meten Por ese Lado ¿Me Entendés? No es Que No lo veo A Cacela Diciendo Che No Miren Porque el Alejandro No apoya al gobierno No lo saquemos más No soy tan importante Tampoco para Beto Como para que diga eso ¿Me entendés? Yo creo que le caemos Le caigo simpático Le gustarán algunas cosas Que digo Pero yo no creo Que mi opinión Que mi opinión sea tan importante Como para que Para que Beto Este O sea Aparte yo no Tengo poder político Así que La gente que andan Que nos andan Diciendo eso No se les cree nada Chicos No No ensucien a la gente Porque yo no se los creo Y si así fuera Yo los respetaría Y siempre lo voy a bancar A Beto Cacela Porque con Famosísimos La verdad Han tenido mucha generosidad Yo no tengo nada Que decir Absolutamente nada Aparte alcanzaría Aparte alcanzaría Alejandro Con no pasar Fragmentos de famosísimos O de la grieta Cuando hablas de política Y seguir pasando Las partes divertidas Las canciones Así que yo no No le encuentro Tanto sentido A ese análisis Porque bastaría Con no pasarlo De política Y ya Totalmente Totalmente Por eso te digo No creo que les moleste Que yo en mi programa Diga lo que sienta Y siempre lo digo Yo Yo critico a los líderes A los que están gobernando No a la gente Que vota al kirchnerismo Cada uno es dueño De votar a quien quiera Yo jamás voy a cuestionar A quien vota O por qué Alguien vota a alguien Eso yo no lo cuestiono Y lo respeto Tengo madre kirchnerista Tías y primos En mi familia Hay un montón Y hasta Oscar Medina Sely Que forma parte De mis programas De política Que es el único kirchnerista Y del lado duro Que dice Y que grite Que yo lo tengo En el programa Y lo quiero Y he demostrado Que podemos compartir Con gente De diferentes colores políticos Un programa A debatir Y después seguir siendo amigos Porque como argentino Los quiero a todos Y hasta acá Con este tema Bueno Damián Damiancito Dime ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? ¿Cómo lo viviste? Podemos hablar Si querés un poquito De la transmisión Ustedes estuvieron más Ahí en vivo En el Hilton Yo estuve clavado En la tele Viendo como Telefe Producía Esta ceremonia Tan importante Que marcaba La vuelta A los premios Martín Fierro Después de tres años Sin haberlo transmitido Realmente A mí me encantó Sí hubo fallas De sonido Un Marley Que salió un poco De su rol de conductor Y parecía que estaba Más en el show De la tarde Que entregando Los premios Martín Fierro Quiero rescatar Muchísimo La apertura No sé si llegaron A verla Que fue apenas Arrancó Donde hicieron Panorámicas De Buenos Aires Con imágenes De viejos programas De la televisión Donde se festejaban Los 70 años De la tele Los 50 de Aptra Y había como un picadito De donde la veíamos A Susana Porcel A Olmedo Grandes programas Como fueron Júgate conmigo Pasaron por los simuladores Hasta llegar un poquito A la actualidad En ese sentido Realmente Telefe Produjo Como siempre produce Esta entrega De los premios Martín Fierro Y bueno Hubo ganadores Perdedores Siempre un poquito Más de acuerdo Un poquito menos de acuerdo Fue una ceremonia Demasiado larga Arrancó 9 y cuarto La sombra roja 19 y 45 Creo que terminó Una menos cuarto No Dos menos cuarto Un y media Por ahí Así que nada Básicamente Fue una noche Realmente muy linda Se notó que todos los artistas Estaban muy contentos De volver a darse Hubo imágenes Inolvidables Como fue el homenaje A Diego Maradona Muy merecido Faltó algo más Como que también Suba a Diego La gran subida A Claudia O a la Ojeda También Porque no Después Una noche Un segmento Una parte mágica Fue la de La de Susana Conteniendo a Mirta En el momento Que recordaron Claro A mí me dio bronca Porque en un momento Cortaron y fueron a la pausa Yo dije Pero ese momento Lo cortan Pero Hay que dejarlo ¿Cómo? A mi entender Las dos estrellas de la noche Susana y Mirta Se contuvieron Claro Porque fue muy emotiva Esa noche Y Mirta Con 95 años Dándole un ejemplo A todos Que fue la primera En pararse En el reconocimiento Susana Y tanto que recién Empieza No sé si por ideas políticas O porque en su casa No les enseñaron Lo que es el respeto Cuando a semejante figura Se le da un premio Y más Después de todo Lo que vivió El año pasado Y aunque no hubiera sido así Y ves que Mirta Legrán Siendo quien es Y con la edad que tiene Se para No te cuesta nada Pararte Y hacer un silencio Y demostrar respeto Desde ahí lo que se vio Como que las estrellas De la noche Fueron ellas dos Y con respecto A lo que decía Damián Del homenaje a Maradona Parece que alguien llamó Para que no suba Dieguito Fernando Que estuvo toda la noche Divino Ahí Como tampoco estaban Si me parece mal En cierto punto Si bien Luis Ventura Dijo que Las podría haber invitado Otras personas Me parece que si Maradona Tiene cinco hijos Vos tenés que invitar A los cinco Al homenaje Y no solamente a uno Y si no Aunque sea A todos los hijos Que viven en el país Que son cuatro Y que tenían El mismo derecho A estar en la ceremonia Todos por igual Y se ve Que alguien dijo Que el nene No subiera Al escenario Y bueno Entonces Se vio por un lado A Claudia Que la enfocaban Y por el otro lado Enfocaban A Nene A Dieguito Fernando Y a Verónica Ojeda Y hablando de momentos emotivos Me parece que falló ¿Vieron? Cuando se recuerdan Cuando uno recuerda A los que ya no están Esa parte esta vez No la sentí tan emotiva Me parece que las imágenes Volaban Volaban Claro Fueron muchos Pero no me terminó De cerrar El tema Que cantó Soledad Hubo algo Fue muy frío Años anteriores Eso te estremecía Cuando mirabas Esa parte ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Que No hubo mucha emoción Al menos yo lo sentí así Por eso yo hago foco En el momento Más emotivo De la noche Para mí El momento Más emotivo De la noche Se dio Cuando Susana Se acerca a Mirta Y encima lo cortan Porque ni siquiera Todo lo otro Cuando veíamos Las imágenes De los que ya no están Alcanzó el nivel De emotividad De la imagen Entre Susana y Mirta Ahí juntas Bueno Que justamente Tengo que ver Con el obituario Porque en el obituario Estuvieron Susana Se acerca a Mirta Para contenerla Porque en el obituario Con poca diferencia De fotos Estuvieron Los dos hermanos De Mirta Entonces Susana Que la conoce mucho Que también se emocionó Porque estaban Dos amigos Muy cercanos de ella Pet Figueroa Y Osvaldo Catone Más Gente que había Trabajado con ella Se acercan Y ahí se produce Ese momento emotivo De la noche Que yo también Cuando veía Porque teníamos Pantallas para ver Aunque a veces Sin sonido Digo ¿Cómo cortan eso? Todos queremos ver El abrazo Entre Susana Se invierta ¿Cómo lo cortan Para ir al corte? Y Juanita En un momento Que se vio posteriormente No sé si en la transmisión Pero yo lo vi En otro lado En un momento Juanita Se corre Y Susana Y Susana le dice No te vayas No te vayas Y no Ahora Ustedes dos O sea Lo que vio Juanita Tendría que haberlo Visto en la transmisión Para dejar Todo ese tiempo Y después mandan Al corte En otro momento Claro Si con 10 segundos más Hace 15 Bastaba ¿Sí? Damián Que Lorna No te dejó hablar Es increíble Lorna Es increíble No, no Que a veces Con el silencio Habla mucho más Con las palabras Hasta inclusive Con la música Era simplemente Dejar la cámara Como estamos diciendo Los tres Que fluya Que fluya Mirta y Susana Con los gestos Que hablaban Mucho más Que lo que Podían haber dicho Con las palabras Exactamente Después quiero preguntarle A Lorna Bueno, claro Vos llegaste temprano Pero afuera Del Hilton No sé si éramos El único medio Quizás habrían más Pero quiero destacar El trabajo De Lorena Mazzoni Con la gente Había mucha gente La gente aplaudía Había algarabía Estaban las fans De Sergio Dennis También Bueno, alguna gente Algunas personas Como que criticaron No, cómo van a venir En este contexto A pedir justicia Por Sergio Dennis Sí, están en su derecho Las chicas Se cumplían dos años Ese día Claro Dos años De la muerte ¿Qué dije yo? No, que decía Que estaban en todo su derecho Y yo decía Que aparte Justo se cumplían dos años Ese día Ah, perfecto Perfecto Sí, sí Pensé que me había equivocado Que había dicho Alguna palabra errónea Claro Se cumplieron dos años Y aunque así No haya sido Tienen su derecho De expresarse Porque son fans Y porque bueno Si hay prensa Está bien Visibilizan su pedido Entonces su reclamo En algún momento Las vamos a tener Las hemos invitado Las hemos invitado Para algún programa De famosísimos Y para hacer Un homenaje ¿No? A Sergio Dennis Gran ícono De la música Popular Nacional Argentina Y este Sí, también popular ¿Por qué no? Y también este Bueno Habló con la gente Con una persona Un artista Que hace unas Unas ropas increíbles O sea Estuvo lindo Y quiero Creo que fuimos El único medio Porque también Es bueno saber Qué pasa afuera ¿No? Cómo la gente Lo siente Por qué se acercan Cuál es su motivo Qué lo lleva Fue gente De todos lados De la provincia De Buenos Aires Yo quiero Felicitar a Lorena Porque lo que hizo Ella estuvo Muy bien Muy buen trabajo Y también Es muy difícil Porque de hecho Mostrar las ganas Que tuvo Para venir de Rosario Más allá de Conocerte a vos Alejandro Y a otra gente Ella eligió La fecha Porque era el Martín Fierro Más allá de que Seguramente Le había dicho Que era muy poco probable Que pudiera estar En la alfombra roja Que era su sueño Ir Y esperar Todas esas horas Mucho más tiempo Todo ese tiempo afuera Sabiendo Que no vas a entrar Tiene Un valor muy alto Y la felicito a Lorena Que son difíciles Esas coberturas también Así es Así que bueno Estuvimos ahí Lo invitamos ayer A Damián Pero se hizo lo importante Lorna No quiso estar En la cobertura De la alfombra roja Eh ¿Por qué nos hiciste? Y bueno Que quizás a Damián Le hubiera gustado Obviamente Estar adentro del Hilton Claro Por supuesto Muy pronto Algún día vamos a conseguir Que vaya Lorna Que vaya a cubrir Pero va a tener que cubrir Para famosísimos No para fama visión Él ya tiene mucho público En fama visión Hay que robarle público No lo compartimos Obviamente Lo compartimos Vos sos bueno Vos sos bueno Damiancito Me encanta Me encanta la ropa Que tenés hoy ¿Qué es esto acá? En el cuellito redondo ¿Qué es eso? ¿Un buzo? ¿Qué es? Es un suéter Un suéter Haciendo jugo Un poquito con la gorrita Es que era muy lindo Muchas gracias Ale No, no, no Muy lindo Lorna divina Con ese gris Con Con Para que desaparece Lo llaman Pequeño Bambi Para que desapareciste Lorna Acá está Pequeño Bambi Para Los lornitos Y con esta Con esta ropa Fui al Martín Fierro Y si te parece Alejandro A ver Mostramos un poco Que hacía juego Esto era Que nos daban A los periodistas Ahí creo que se ve mejor Sí También acá tengo La pulsera Que marcaba En qué sector Te correspondía estar Y también tengo La revista De Aptra Que daban Para que Desaparece No, no Ahí Dejala quieta Dejala quieta Acá está Ahí está Porque La revista De Aptra Que les daban A los invitados Un amigo Un amigo Me la regaló Y bueno Acá la quería mostrar Para todos ustedes Muy bien Muchísimas gracias Bueno Por suerte Salió todo bien Estuvimos ahí Estuvimos ahí Tenemos la palabra De Vicky Zipolitakis Me encantó Lo de Vicky Porque Lorna Estaba hablando Con Vicky Yo le digo A Lorna Preguntale A Vicky A qué se debe El tamaño gigante Del moño Claro Claro Porque yo por ahí Preguntaba Pero la gente No me iba a escuchar A través del celular De Lorna Y yo quedaba Pagando Por ahí Con alguna pregunta Y después Y después me dije No Dejá que Lorna Pregunte Porque no se te va A escuchar Boludo Así que Pero ellos Me veían Lorna Cuando vos Los apuntabas Yo creo que Beto Me vio Sí Mira Yo después No di vuelta Más el celular Porque me decían Que no se habían Entrevistado Porque yo Para mostrarles Al principio Cuando me decían Que querías Hablarles Quizás para que Escuchen mejor O eso Di vuelta el celular Y vos me dijiste Que no se los veía Y entonces No di vuelta más El celular Por lo que creo Que no te vieron Porque si yo Daba vuelta el celular Para que vos los vieras Vos dejabas de verlos Se dejaba Se dejaba de ver Para la cobertura Claro Por eso menos Me iban a escuchar O quizás me escucharon Porque creo que Beto Se dio cuenta Sí Más de uno Te escuchó O por lo menos Se escuchó por partes Claro Por partes Pero bueno La verdad que hiciste Un gran trabajo Lo hicimos a través De Zoom Creo que somos Los únicos Que a través De esta vida Hacemos esto Pero chicos Estuvimos Y estamos Porque ahora Vamos a compartir Al término De nuestra reunión Todo Toda la cobertura Que hicimos En los Martín Fierro Anoche Damián Estuvo bárbaro Estuvo muy bueno Y termino el programa Y me voy a quedar acá En realidad Terminamos nosotros Y me voy a quedar acá Mirando Por supuesto Todo lo que sucedió ayer A través de esta producción Enorme Famosísimos Fue la primera vez Que hice cobertura A través de Zoom Que me parecía tan raro En vez de estar Filmando Y que me queden Las notas Y subirlas De a poco A través de Zoom Y se va a ver Obviamente En el programa Y con la edición De Alejandro ¿Viste? ¿Y qué te pareció? Yo te dije Se puede hacer con Zoom Bien 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 Me gustó Me gustó mucho Fue ese Y si bien obviamente No estábamos en vivo Pero tenía eso Del vivo Porque yo no podía cortar No podía autoeditarme Más allá de que no sé editar Decidiendo cuándo empezar a grabar Y cuándo cortar Y entonces esto estuvo un poco Lo del vivo Y estuvo muy bueno Me gustó No sabés que cuando le preguntás A Lizardo Yo digo Ya veo que alguien En algún momento Este chabón le dijo Yo vieron que Lo recontra Critiqué En el bailando Que en un momento Él creo que le dice a Lorna Que él no estaba Ahí para un premio Y yo Él creo que dijo Yo no sé por qué estoy acá O cómo Yo dije Sí, yo tampoco Y Lorna No sé si lo habrá escuchado Porque Lizardo Conmigo siempre tiene La mejor onda Ya sé Pero vos agarraste Y Lorna Es terrible Lorna Y le dice Alejandro te mando un beso Me dice esta otra Y el otro Ah bueno Sí, gracias Bueno Y ahí le dije A ver el look Te digo No le vas a estar peleando Al chabón acá En este contexto Y mostró su look Y todo Me mandó saludos Bueno Lizardo Estás perdonado En lo personal No tengo nada En contra tú Ya te negaste con dos Es que Alejandro No daba Para No dan la nota Mándanle saludos Para famosísimos Decirle no Alejandro No le gustó Tu participación El cantando Cantar Porque cantar mal Y demás Me parece que no daba En esa ocasión Bueno, pero no sabes Que yo pienso Que Lizardo Es una de las personas Que prefieren Que les digan La verdad Y no que le mientan No sé Me da la sensación Claro Pero yo no le mentí Le hice la nota Hablo por mí Ah, no, no Está bien Sí Yo coincido con eso Alejandro Si la persona sabe Que vos no la querés Que no la soportás Que vivís criticando No, bueno, pará Que después le digas Que es maravilloso No, no, no Pero yo, digamos Opinaba sobre su paso En el bailando No, ya sé Cantar no sabe cantar Se lo comía el ego Y cosas así Pero como persona ¿Qué voy a opinar yo Si no convivo con él? Yo no lo conozco Como amigo Ni como hermano Ni como familiar Recuperaste a dos amigos En España Gracias a la entrega A los martes y a Roles A Lizardo Ponce Y a Florencia Peña Ahora los amamos No, pero yo tampoco Tengo nada en contra de ella Como persona Al contrario Lorna le hace Lorna ahí Falló, falló Le digo Decile que yo Comparto lo del poliamor Pero bueno A veces te olvidás Viste, viene la persona Te habla de otra cosa Pero lo hizo una pregunta Muy importante ¿Qué preferís? ¿Puta o pura? ¡Puta! Dijo Flor No, me encantó Eso, ¿sabés Alejandro? ¿Por qué se lo pregunté? Porque me acordé Del último famosísimo Que vos dijiste Que vos la preferías Puta que pura Entonces se lo pregunté Se lo pregunté a ella Claro Pero dije puta Desde lo atrevida ¿No? Sí, sí Obviamente Desde lo del programa Claro, exactamente Sí, obvio Bueno chicos Si no les queda nada Yo les propongo Que cerremos el bloque Porque la gente Debe estar esperando A ver ¿Qué sucedió En nuestra cobertura? No nos podemos ir Sin felicitar A los grandes ganadores A Master Champ Celebrity Que se llevó el oro La voz argentina Y la 1 518 Que fueron los Prácticamente los que más ganaron En la noche Y se destacaron ¿No? Entre otros Un detalle Un detalle Sobre la 1 518 Vinieron especialmente Que estaban al lado mío Del canal 13 De Paraguay Para cubrir la entrega Porque estaba Lali González La actriz paraguaya De la 1 518 Y también en la transmisión Aunque la otra Pombra Roja Estuvieron del canal 4 De Montevideo De Montevideo Uruguay Así que También Es internacional El premio Porque vinieron De otros países Limítrofes Pero de otros países Al fin A cubrir la La Y van a ser latinos ¿Viste? Sí Y me parece Muy bien Que el Martín Fierro Se expanda Ya tienen Obviamente La tele De la radio Digital De la moda De la Federal Tienen de todo Bueno chicos Nos vamos a ir Para sumergirnos De lleno En la cobertura Que hicimos anoche Nos vamos despidiendo Del público Me voy despidiendo De ustedes Y nos reencontramos Este jueves Que famosísimos Va a cumplir Sus 150 Programas Así que Llegamos A los 150 Chicos Programas Se viene Seguramente Un festejo Con todo Para ellos Yo creo Que va a ser Más grosso El festejo De los 200 Programas Pero 150 También es un número Tipo emblemático ¿No? Me parece Obviamente Los 200 Al Hilton Así es Bueno Dale Dale Listo Bueno Muchísimas gracias Por mirar Famosísimos Estamos captando Público nuevo Así que Los dejamos Compartimos Junto con ustedes La cobertura Que hizo Lorna Y Lorena De los Martin Fierro Ayer Ayer a la noche Muchas gracias Y hasta pronto Quedate ahí No te vayas Que ahí venimos Con todo Con la cobertura Chau 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 chicos Chau chau Buenas noches Estamos en Famosísimos Cubriendo Todo lo que tiene que ver Con los Martin Fierros Entrega obviamente Que pertenece Al año 2021 La tenemos a Lorna En la alfombra roja Hola Lorna ¿Cómo estás? Hola Alejandro Muy buenas tardes ¿Vos? Bien Bien Lorna Bueno Es la primera vez Que hacemos este tipo De cobertura Desde famosísimos Así que contanos ¿Qué clima se respira Ahí Lorna? Mira Muy buen clima Ya Ya estuve haciendo Una nota paracrónica Llegamos Y Nos acreditamos Nos hisoparon Previamente A medida Que nos iban Hisopando Nos decían Para que fuéramos Pasando Y nos fuimos Ubicando En la alfombra roja Cuando quieras Alejandro Si te parece Doy De vuelta a la cámara Para hacer un paneo Tenés prioridad Lorna Tenés toda la prioridad En cuanto comience La transmisión De la alfombra roja Va a estar transmitiendo Desde acá La alfombra es esta Miren como Como está la decoración Todo el filton Ahí a la entrada Donde cae como unos cubículos Va a haber otro Otro vivo Ahí más cerca Y bueno Estamos estratégicamente Ubicados Para ir viendo A todos los famosos Que vayan ingresando Sabemos que tenemos A Lorena Mazzoni También en exteriores En cualquier momento Acá en el programa Hola, hola Hola Lorena Ahora sí te escucho ¿Cómo estás? Ahora sí Perdón Buenas noches Por favor Buenas noches Hola Buenas noches Bueno Estamos acá Afuera del filton 19, 30 horas Empiezan a llegar Las estrellas Como ya sabemos Y acá hay bastante gente Hay bastante gente Recién estábamos En comunicación Con Lorna Que ya está En la alfombra roja Estuvo haciendo Un paneo Y yo comentándole Al público Que te tenemos A vos en exteriores La gente ¿Cómo se la ve a la gente? Escucha Acá hay unas chicas Que parece que quieren salir Al aire Porque me están Mostrando fotos ¿Acá las ves? Sí ¿Quiénes son? Hola Hola chicas ¿Quién quiere salir? ¿Alguien que hable? Ahí está Le voy a poner La cucarachita a ella Alejandro Macías De Famosísimos Ahí te voy ¿La podés poner vos? Ahí está Ahí está el micrófono Lo vas a escuchar Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Hola ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Mi nombre es Nancy ¿Qué tal Nancy? Bienvenida Famosísimos Que se transmite A través de Telemac Un canal nuevo ¿Cómo estás? ¿Qué es? Te veo con Con algo ahí Sí Somos un grupo de fans De Sergio Deniz De nuestro querido Sergio Deniz Sergio Deniz Se cumplen dos años De su fallecimiento Y estamos pidiendo justicia Porque fue una muerte injusta Hoy tendría que estar Entre nosotros Y no está Y no hay justicia Realmente ¿No? Como que no quedó Muy clarificado ¿No? El asunto De Sergio Que fallece En Tucumán ¿No? No, no Él fallece en Buenos Aires Ah, no, sí Perdón Perdón El accidente Se produjo en Tucumán El accidente Se produjo en Tucumán Exactamente Exactamente Él estaba cantando Y se ve que no estaba bien contemplado Todo el sistema de seguridad Porque cayó Exacto La verdad que un dolor Intenso Para todos los argentinos Y me imagino Para la gente que lo adora Mucho dolor Yo lo sigo desde Mis 13 años Y bueno Es solamente Un pedido de justicia Una muerte Una muerte que se podía haber evitado ¿Desde cuándo están Haciendo ustedes Este pedido de justicia? Desde que Desde que fue el accidente Bien Y hasta ahora ¿Alguien les dio Alguna respuesta? Accidente Mira eso Está la familia Que creo que Por respeto Son los que tienen que dar Parte del motivo Y como estaría la causa En este momento Exactamente Nosotros somos un grupo De fans Que lo tenemos en el corazón Y apoyamos El pedido de justicia Como fan Como La persona De De él No solamente Cantando Bien Y ahora fueron Están acá presentes Para que esto Se visibilice un poco más Exacto Bueno Están en todo su derecho Bueno ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Y somos muchas Lo que pasa Que hay de todo el país Pero es muy difícil Que la gente Se pueda movilizar Obvio que es todo Con respeto Todo Con armonía Acá no Solamente se trata De pedir justicia Claro Pacíficamente Y hablando de Sergio De las canciones De Sergio ¿Cuál era la que más Te abrazaba el corazón? Uy Tantas Muchas Te quiero tanto Es la que creo que Marcó Al país Y al mundo En las hinchadas De todos los club Tanto de Argentina Como del extranjero Y mi gigante Chiquito Bueno No, no te podría nombrar Las canciones Creo que todas Todas te dejan marcada Un ser extraordinario Realmente Mira, el año pasado Yo había descubierto Una canción Que yo no sabía Que él la cantaba Sonidos del silencio Me emocioné Cuando la escuché Por favor No sabés que yo no sabía Que él la cantaba Y cuando lo escuché Dije Por favor Algún día la voy a cantar Bueno, yo canto también Hace poco Pero hoy quiero Es importante La palabra de la gente Así que Espero que todo Llegue A buen puerto Me alegro Que estén haciendo esto Porque Sergio vive Se lo merece Se lo merece Sergio vive La gente que lo ama ¿No? Vive, vive Vive con nosotras Con él La firma que vive Eso te lo garantizo Qué lindo Qué lindo Bueno, son todas De Buenos Aires O de dónde vinieron Te paso con otra De las chicas Yo se debe Bueno, dale Dale, dale Dale No, gracias a vos Hola Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Raquel Hola Raquel Soy Alejandro Macías De Telemac En el programa Famosísimos Bienvenida Bueno, vos también Sos fan De Sergio Deniz De Sergio Deniz Sí Bien Estamos acá Todas las chicas Pidiendo justicia Justicia por su injusta partida Injusta y evitable Porque si el teatro Mercedes Sosa de Tucumán Hubiese cuidado al artista Sergio hoy estaría con nosotros Exacto En ese lado hubiese sido otro Una fosa abierta Una pasarela ilegal Como se vieron en los medios Simplemente eso Cuidar al artista Y Sergio hoy estaría Sergio tenía sueños Proyectos por cumplir Así es Tenían Sus 50 años De carrera De trayectoria Todo quedó en Tucumán Todo Y para nosotros Sergio Sergio Deniz Hoy Héctor Omar Hoffman Hoy hace dos meses Que partió físicamente Pero para mí Sergio Dos años Perdón Sergio Deniz Lo perdimos ese mismo día El 11 de marzo del 2019 Ahí en esa fosa Porque nosotros sabíamos Que Sergio no iba a volver A un escenario Entonces queremos justicia Apoyamos a la familia En el pedido de justicia Y queremos que Que nunca más Le vuelva a pasar a un artista Lo que le pasó a Sergio Pero Muy bien Completamente Comprensible Además No solamente como artista Él en la vida Qué gran hombre era Y cuántas adversidades Él superó Admirable Un ejemplo De reinventarse En cada adversidad Que la vida le puso Él siempre En los shows Entre canción y canción Siempre habían anécdotas Y palabras de él Donde siempre era Un mensaje de esperanza Totalmente Totalmente Siempre Un ser de luz Un ser de luz Bien Y de sus canciones ¿Hay alguna que te quedó Más instalada en tu corazón? ¿Alguna en especial? Todas Amo la música de Sergio Y me quedé con Con un sueño Sin cumplir El mismo que a Sergio El disco de folclore Que no pudo sacar Que él nació Con esa música Que él amaba Esa música Y lo tenía Venía todos los shows Hablando de ese De ese disco Y seguramente Iba a ser un éxito ¿No? Porque Iba a ser un éxito Porque él tenía Una versatilidad increíble Para cantar Lo que se le ocurriera Lo que quería Lo cantaba Sergio Así es Lo que quería Cantaba Bueno Bueno Espero que todo Llegue a buen puerto Las felicito Se las vea todas bien Y seguramente Sergio está entre ustedes Totalmente Totalmente Porque el amor De la gente Lo mantiene vivo Sergio vive En cada recuerdo Que nos dejó Y en cada canción De Sergio Porque Sergio quedó Eternamente Cada canción Así es Es eterno Las hinchadas De todo el mundo Cantan su tema Bueno Raquel Muchísimas gracias Un gran artista Bueno Gracias Gracias a todas Gracias por estas palabras Por estar presente Acá con nosotros Que somos un canal Nuevo Digital Las saludo a todas Ahí está Justicia Por Sergio Deniz Bueno Muy bien Chicas Les mando Mi aplauso Mis felicitaciones Y le mandamos Un beso grande A Sergio Que está en el cielo Y que nos está Escuchando Ale Permítime ¿Me escuchás? Sí ¿Me escuchás? Decirle a las chicas Por dónde pueden ver El programa Por favor Perfecto Nuestro canal De YouTube Se llama Canal 13 Famosísimos Directamente Busquen Programas Famosísimos Programas Famosísimos Y ahí le sale El canal Y sale todo Programas Famosísimos Yo soy Alejandro Macías Que también canto Pero hoy No, pero por favor Un beso grande Miren los programas Y en algún momento Por favor Déjenle algún contacto A Lorena Para volver a hablar Con la fan De Sergio Deniz Más adelante Y vamos a hacer Un programa En honor A Sergio Deniz ¿Qué les parece? Ojalá sea Ese programa Para decirles Que ella Se hizo justicia Perfecto Dejanos el contacto Con Lorena Por favor O toma el teléfono De ella O que te pase Mi contacto Yo soy Alejandro Macías Ahora le pido el contacto Te agradezco Por favor Este programa Está abierto Para toda la gente Un beso grande Chicas Gracias Gracias Después vuelvo A contactar A alguna de ustedes Para Bueno Qué lindo Lorena Qué linda nota Qué linda nota Hermosa Hermosa nota Sos una genia Qué bien Qué bien Que la gente Se exprese A ver si en algún momento Hacemos un programa Con ellas En honor a Sergio Deniz Estaría muy lindo Escucha Me pidieron el contacto Después yo me voy a contactar Con las chicas Igual de todas maneras Lo van a ver Ya saben dónde encontrar Famosísimo Por Canal 13 Así que bueno Ale Después le pido el contacto A las chicas Bueno Seguimos Escucha Qué querés que te muestre Alguna fan Ahora Lo que vos quieras Lo que vos quieras Tenés prioridad Te cuento El Hilton Más o menos Está desde ayer Armando todo Fueron muy muy amables Me dejaron entrar A pesar de que Hay sectores Que ya en El hotel Están cerrados Pero hay sectores Como el bar El lobby Y otros lugares Que están abiertos Al público Entonces bueno Muy amablemente Y hasta poner fotos Que te envié O fotos del frente De cómo están Ellos me dejaron entrar Hoy a partir de las 3 De la tarde Más o menos Llegó el conductor Parece que va a ser Un solo conductor Que fue Alejandro Marley Sí Llegó solo Estuvo muy amable Con la gente Lo encontraron Dos chicas Ahí Se sacó fotos Después otra que arribó Tipo 5 de la tarde Fue Bueno Hay mucho movimiento Acá Disculpame Por la desprolijidad No por favor No por favor Fue Paulita Chávez Que va a estar conduciendo También muy amable Se sacó fotos Con las chicas Había fans afuera Esperándola Y van de Pineda Ellos van a estar Recibiendo La primer parte De la alfombra roja A las estrellas A partir Recordemos A partir de las 10 Y 9.30 Comienzan a llegar Perfecto Bueno Vamos a buscar otra fan Ahora Tengo acá a Evelina A ver Que la conocemos Ahí le doy La cucaracha Como le digo yo Perfecto Hola Hola ¿Cómo estás? Pero qué mujer tan bella ¿Cómo estás? Muchas gracias ¿Todo bien vos? Bien Muy bien Bueno ¿Cómo la estás pasando? ¿Estás acompañando a Lorena? Estoy acompañando a Lorena Y también vine a ver A Marley Sí Y como siempre Y bueno Nada Está fría la noche Y acá estamos Haciendo la guante ¿Hace mucho frío? Está fresco Está fresco Hay viento Tremendamente frío Se aguanta Pero Están muy guapas Chicas En cualquier momento Las va a mirar Un productor importante Y las va a contratar No sé Para noteras Para panelistas Para conductoras Divinas Se las ve ¿Eh? Ay ¿Qué sería? Bueno Ahí estamos Ahí nos mostramos Bueno Bueno Así que vino A ver a Marley Y a Iván de Pineda También te gusta Iván de Pineda También Pampita También Paula Chávez También Ay sí Es media como yo Es muy televisiva Lorena Tu amiga Esta chica Tiene que estar De vez en cuando En famosísimos Chusmeándonos Todo lo que pasa En Brasil Es divina Es una cara Cinematográfica Ay bueno Muchas gracias No será mucho Muchas gracias La verdad que vive En una isla paradisíaca Así que tranquilamente Nos puedes mostrar Lo que sí es muy tímida De última Empezamos Pidiéndoles Para famosísimos videos De última Totalmente Y después que sí Claro Aparte Famosísimos Mostrando América ¿No? Uy Me muero También sería buena idea Estaría Estaría bueno Claro Si ella se porta bien Con nosotros Después nosotros Vamos al hotel Lo promocionamos Nos hace Un precio Algo vamos a arreglar Algo podemos arreglar Seguramente Que algo vamos a arreglar Por supuesto Bueno me alegro Que lo estén pasando bien Me alegro Que la acompañes a Lorena Entre las dos Pueden hacer notas Diviértanse Improvisen Llamen a la gente ¿Qué sé yo? Son capaces De cualquier cosa Ustedes Mira Bueno Vamos a seguir entonces Ya volé Nos vemos Mira Como vos quieras Vos Lorena Tenés prioridad Si querés Salís de la reunión Volvés a entrar Lo manejas vos Lorna Y vos Tienen prioridad Hoy acá en este programa Así que lo manejas vos Vos decidís Perfecto Ale Yo creo que hasta las y media Que no empiecen a llegar Las estrellas Porque yo de acá afuera Estoy un poquito lejos Y ahí las tenemos Alejandra Maglietti Y Edith Hermida Se la ve espléndida Edith Bueno a las dos Muy lindas Y ahora tenemos En contacto con Lorna Lorna A ver Lorna Hola Anita Estamos para Famosísimos Con Alejandro Macías Bueno contanos un poco Sobre la vuelta El Martín Fierro Después de tanto tiempo Gracias a Dios Después de dos años Estamos todos acá Para reunirnos Y festejar A la televisión Bueno Y que podés contarnos Sobre esta transmisión Que poco se puede Con el doctor Felice Acompañada Y nada más Gracias Nancy Nancy Estamos en vivo Para Famosísimos Con Alejandro Macías Bueno Contanos Que qué expectativas Para esta noche Después de tres años De Martín Fierro ¿No? Pasarla bien Divertirnos Volver a ver a toda la gente Que queremos tanto Ana A Mirta Las grandes figuras De la Argentina Que van a volver A reunirse De la ceremonia Y básicamente es eso Un poco incentivar Que se siga haciendo Buena televisión En las redes Las producciones Muy buenas Y se han sentado Muy afectadas Por todo lo que nos pasó ¿No? Y bueno ¿Qué nos podés adelantar? ¿Nos podés adelantar algo? Bueno Sé que va a haber Unas sorpresas importantes La querida Susana Va a estar Con Martín Fierro Especial Grital Martín Fierro Especial Para ella En torno a su calle También va a haber Un homenaje A Diego Maradona Y por supuesto Vamos a recordar A todas las personas Que partieron Y ahí hay algo De polémica Porque solamente Invitaron a Dieguito Fernando Y a los otros hijos Y a los otros hijos No Sí Vi las redes De Dalma Que estaba enojada Por ese tema Bueno En algunas oportunidades Ha ido ella Si en realidad Si en realidad Con el nene No Pero dijo Que como tenía Un problema Con Luis Que entonces Por eso No las invitaban A ellas también Que están acá Bueno A ver Se supone Que va a estar Claudia Claudia Con más trucha Así que bueno Bueno Pero Estaba por otro tema Otro tema Sí Nada que ver Pero bueno Mi homenaje Es más allá De la invitación De cada una de ellas Porque Diego Si bien es un personaje Del mundo del fútbol Ha tenido un programa De televisión Y esa noche del 10 Ha sido premiada También como De por producción De no poder iniciar Entiendo que De ese lugar Es que se lo premia A mí me hubiera gustado Que se juntara A todos los chicos Hablo De todos los chicos Hablo de todos Sí Salvo quizás Diego Junior Porque está en Italia Si no puede llegar Pero que Que lo invitaran igual Debería haber Estado en Italia Para todos Pero bueno A veces Hay decisiones Que Bueno Decile que está divina Hermosa Preciosa Ese luquete Acá Dice Alejandro Macías Que está divina Beso grande Gracias Beso grande Nancy Preciosa Vas a encandilar A todos Con tanta belleza Yo digo Bueno Pero si no Nos luqueamos Para el Martín Fierro ¿Cuándo? Claro Bueno Hola Bueno Muchísimas gracias Nancy Y felicidades Gracias don Pedro Un Beso Gracias Nancy Muy amable Gracias Bueno Alejandro En cuanto haya alguna Otra novedad Vuelvo a ingresar Para transmitir Para famosísimos Perfecto Lorna Buen trabajo No sé si se ve A Alejandro Fantino Alejandro Fantino Dando notas Que está nominado Como conductor Y también para allá Está Benito Fernández Hola ¿Qué tal? Bien Vos Distintos Actores Toti Pazman Alejandro Un segundo Para InfoAe Sí dale ¿Cómo te preparás Hola Alejandro ¿Cómo te preparás Para la noche Muy bien Bien Ya me preparé Si nos decimos Compone Disponices Y nos colocamos Estar acá Derecho de estar Y súper Súper valioso Te propongo un juego Cortito Y ya te dejo ir Para las redes De InfoAe Un segundo Tus propios Martín Fierro Te digo unas categorías Y vos me decías ¿Quién le entregaría Este premio? Es cortito Es cortito Sí Bueno Bueno Está bien Un saludo Para InfoAe Para InfoAe Los salimos Y los lees Gracias chicos Mauro Paulo Sí Un saludo Para Famosísimo De Alejandro Macías Hola chicos Famosísimo Gracias Y todas las expectativas Para ganar Martín Fierro Con ganas Gracias Bueno Muchísimas gracias Saludos Un beso Gracias Lizardo Hola Lizardo ¿Cómo andás? En vivo Para Famosísimo De Alejandro Macías Si puedes mandar Un saludo Alejandro Un beso Para Alejandro Y para todos Lornas Son lo más Estás siempre Sos una reina Muchas gracias Gracias Lizardo La vuelta De los Martín Fierro La verdad que Muy contento Muy contento Estar acá Estoy re tranquilo Porque como no Estoy dominado Vengo a disfrutar Vengo a trabajar Así que nada Feliz Claro Eso me preguntaba yo Te mando Un beso Alejandro Muchas gracias Lizardo Lorna Lorna El look 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 Como siempre Súper elegante Lizardo Alejandra Alejandra ¿Cómo andás? Estamos para Famosísimos De Alejandro Macías Vos estás en Bendita Que siempre nos sacan Y Los queremos mucho A los de Bendita Gracias Muchas gracias Vamos a decir Un beso muy grande Desde acá En la Argentina Bueno Un beso y bendita Gracias Muchas gracias Estás divina Hermosa Sí es divina Alejandra Y ahora Estamos para hacer A Nari Gonzalo González Hasta ahí llegó Colino Perfecto Lorena está La vemos también Afuera Hola a todos ¿Cómo están? Bueno Llegó Flor de la V Con un vestido Impresionante Color celeste También está Elisio Peña Con un vestido También despampanante Color rosa Todo muy glamuroso En la noche de hoy Y está Una limosín Por arriba Que todavía No sabemos Quién es Bueno Estate atenta Estate atenta La limosín Edith Marcelo Edith Vení Vení ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Sí? Estamos Estos Me encantaría Estamos en vivo Para famoso De Alejandro Macías Si puedes mandar un saludo Gracias Y siempre salimos bendita Así que bueno Alejandro Te mando un saludo Especial A vos y a toda bendita A todos Muchas gracias A los tres Gracias Marcelo Que luquete tienen todas Bueno, ahora la esperamos Lorena ¿Cómo estás? Sí, divinos los tres Te esperamos a Lali Que me habías dicho Que también te interesaba De Todo muy bien Por acá Estamos Entrevistando la Paraguay Paraguay Que vinieron especialmente ¿Quién es la limosín? Que está llegando Bien Perfecto Lorna Ajá ¿Estás con frío, Lorena? Estoy con las dos Ay, está bien Hay mucho viento Pero, te juro Pero, bueno Ahí está Esta la tenemos A costa Perdón Ah, sí Dos días El detalle de mis señas Que son negras A la costa Entonces Empezó con eso ayer No, pero empezó antes Con el vestido Claro Hola, Lorna Hola Entonces Empezó con el vestido Menos con los chicos En casa En casa En casa En casa En casa En casa 20 20 20 de 10 No, 20 Sí 20 de 10 No, porque iba a decir más Pero va a decir ¿Qué creía? ¿Puedes agarrar a alguien, Lorena? ¿Quién? Tiene que agarrar mal No, no Algo no es problema Político Pero, bueno Se llama Tú, Martín, Fierro Yo se volví a unas categorías Y vos me decís ¿Quién ganaría el premio De esa categoría? ¿No te estás matando? ¿Más chamusero? ¿Nani? No, metete, Lorena Metete Metete Y acercá Yo voy a decir Voy a la casa Y acá no me reciben cambiada Ay, no No, no No que ustedes conozcan No Si yo iba a decir eso Después quede el titular ese Y me No, no Preguntale cualquier cosa, Lorena Para famosísimos Vos metete Vos metete Para famosísimos Sí Acá tengo a alguien Que está disfrazado ¿Quién es? También Germán Martitelli Martitelli, divino Mirá el luquete de Martitelli Lo veo bien Si está Verónica Ojeda también Ahí atrás Me parece que está Sí, sí Está con un vestido espectacular Sí, lo vi No, porque no veo bien Porque hay gente ¿Qué son cuatro? ¿Qué son tres? Ahí está también el final Y el más divertido Ahora se está Un saludo para Incovay Un saludo para Incovay Gracias, Costa Nos vemos Costa, estamos en vivo Para famosísimos De Alejandro Macías Si podéis saludarlos Hay un compañero tuyo Que no lo dejaron entrar Está afuera muy apenado Sí, de Radio YouTube Ángela Que salió un poquito Por ahí también Y pues bueno Ojalá que pronto Puedan entrar Contanos cómo ves Hoy esta entrega Después de tanto tiempo ¿No? Con alegría Con mucho agradecimiento Contenta Y bueno Feliz de estar acá Claro Siempre ¿Y con expectativas Para ganar con el programa? Pero tiene que ganar Como con los autores Tiene que ganar ¿Por qué tomar Incovay? Vimos un gran año Un gran año Y aparte sería un incentivo Para ella Después de la tragedia ¿Qué le pasó? Está respirada Está caminando Así que estamos Muy contentos Muchas gracias Un beso grande ¿Cómo va? Ahí está Karina Mazoco ¿Cómo te preparaste Para esta noche? ¿Qué no fue este día? ¿Cómo le quedaste? Pauli Empezaron a llegar Un montón Lorena Ahí a la alfombra roja ¿Vos cómo le estás pasando? Empezaron a llegar Estamos acá afuera Y estaban felicitando A Tartu Porque Tartu Fue el único Que pasó por acá Por el costado Donde pasa la gente ¿No? Qué bien Así que bueno Y se sacaban muchas fotos La gente está Los gritos Vino a enfriada Se llama Martín Fierro Yo te voy a leer Una categoría ¿A quién le darías A Martín Fierro? De Y la gente Te quiero decir Ale Que vino disfrazada Hay un payaso Hay disfrazados De Robocop Está también Llegando Mucha gente Gritando Betular acá Muchos son Muchos son ¿Cuánta gente Te calculaste ahí Lorena? Te meten más líos Acá fuera está lleno Llenísimo A ver si puedo dar vuelta Por último ¿El más divertido? No puedo dar vuelta a la cámara Puedo dar vuelta a la cámara Está lleno de gente Abra Agustina un saludo Para famosísimos De Alejandro Macías ¿Qué expectativas tenés para hoy? ¿Creen que van a ganar? ¿Qué expectativas? ¡Ahora! Muchas gracias Agustina Un poco apurada Agustina Bueno ¿Hay alguna otra novedad por acá? Seguimos saliendo en vivo Que Tenemos bastantes notas En esta salida Acá está lleno de gente A ver si se puede ver Una vuelta Padre I Una vuelta Padre I Muchos fanáticos de Betular Entró Betular y la gente gritaba Acá hay una limosina A ver si la podemos ver Ahí la ven ¿La aprecian? Sí, se ve Cualquier cosa Preguntale a alguien Alguien de la gente A quien está esperando en especial A ver ¿A quién quiere ver en especial? ¿Una entrevista? Hola A ver, les pregunto a las chicas A ver ¿Por quién les dicen nada? Nosotros Yo a Montaner Ah, Montaner Yo a Verónica Lozano Que se va a ganar Martín Fierro Bien Bien Eso quiero saber La gente a quién espera Hola ¿Con quién hablo? Ahí le doy la chicharra Ahí está Hola ¿Con quién hablo? La mano La mano señora Ahí está Ahí está Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Ivonne López De acá de la Ferrere ¿Cómo estás Ivonne? Así que ¿Quién es Alejandro Macías De Telemac? ¿A quién es Vos hablabas de Montaner ¿Dijiste? No, mi hermana Mi hermana Montaner Yo Para mí Se lo merece Verónica Lozano Verónica Lozano Bien O sea Como conductora Está ella ¿Verdad? Sí, obvio Sí, sí, sí Claro, claro No, podría estar Como la más bella También ¿Por qué no? ¿Desde qué hora Estás ahí? Tomás De las 2 de la tarde Bueno Espero que la veas Y que gane Ahora la otra señora Ahí te paso Con la otra señora Dale No sé si está escuchando Ahí está Hola Evina Hola ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Lilian Lilian ¿A quién querés ver En especial esta noche? A Montaner A Montaner Qué lindo canta Montaner Lo amo con toda mi alma ¿Cuál es el tema Que más te gusta de él? Todos No hay ninguno Que no me guste Todos te voy a decir No te voy a decir uno Todos 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 Me encantan A mí y a mi hija Y si él te dedicaría A alguno Y te diera a elegir ¿Cuál elegirías? Bésame la boca Obvio Obvio Sí, sí ¿Desde dónde venís? De Gregorio de la Ferrere Provincia La Matanza Ah bueno ¿En qué viniste? En colectivo Bueno Eso significa Que querés mucho A tu estrella Sí, sí, sí ¿De qué hora estás acá? De las 2 de la tarde No ¿Con quién fuiste? Sí Vine con mi hermana Ivonne Ah Con Ivonne Que nos acaba de dar nota Sí Ah muy bien Qué buenas hermanas Somos uruguayas Somos uruguayas Uruguay Amo Uruguay Amo Uruguay Y no quiero meterme en política Pero a tu presidente lo adoro Te digo Adoro a la calle Pou Gracias Gracias Tenemos nuestra mamá Que tiene 93 años Ajá Somos 11 hermanos 7 mujeres 4 varones Buenísimo Bueno Pásenlo bien Que ahora me voy con Lorna A la alfombra roja Muchísimas gracias Divina Muchas bendiciones Gracias Bueno Lore Ahora estamos Te dejo Sí Dale Que ya llegan las principales estrellas Hasta ahora Chao Tati Nos vemos Bueno Los saludo Hola Quédate Hola Maju ¿Cómo andás? Estamos en vivo para famosísimos De Alejandro Macías Que te quiere mandar un saludo Y que le mande su saludo Eso dale Maju Divina Acabamos de estar con gente Que vino especialmente Para verte a vos Unas hermanas de la Ferrer Una gente de la Ferrer Acaban de hablar con nosotros Te están esperando Quieren que vos ganes el premio Porque tengo una compañera Que está en la calle Que estuvo entrevistando a gente del público Que quería que vos ganes el premio Estoy haciendo compilados ¿Sabes? Preguntitos Y están para redes Le digo a mi compañera Y bueno Que expectativa Para hoy Pasarla bien Divertirse Dale Pasarla bien Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Maju Que quieras Ya lo hicimos Y vamos a ver Si se puede ver Ahí más A lo lejos Está Flor de la B Y demás A medida que vayan Flor de la B Ingresó con un vestido divino Color azul o celeste Hermoso Un saludo acá Un saludo acá Ajá Un vestido De flor de la B ¿Hablas Lorena? Sí Estaba divina Divina Hermosa Con un flor Con un vestido celeste O azul Por acá puedo apreciar eso Muy glamorosa Con mucho glamour Igual que Genesio Peña Mariana Genesio Peña También Entraron Ingresó primero Genesio Peña Y después ella Genesio Peña Tenía como plumas Andaba con Con plumas En las mangas Así que Busca un chico lindo Busca un chico lindo Del público A ver A quién esperan Los hombres Que se expresen También A ver Hola ¿Quieres hablar? No, no quiero hablar El señor está tímido Está muy atento Mucho grito Mucho grito Del público No sé a quién Están esperando Vos decíle Hola para Telemac Digital Me das unas palabras Que queremos saber ¿Quién es tu estrella? ¿A quién esperás? Así, así en carajo Es que se puso así como Tieso Tipo hielo Y me dijo No, 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 no Hola ¿A quién esperás? A nadie Acá me está diciendo Que no espera a nadie O sea que está Digamos chismoseando No tiene Bueno, si no cambia la pregunta ¿Quién es tu artista favorito? Porque por ahí Están esperando al amante Y no quiere que la novia sepa ¿Quién es tu artista favorito? Hola Hola ¿A quién estás esperando? A nadie Estamos pasando por acá Ah, bueno La chica pasaba Simplemente Mucha gente pasó por acá Ya es la segunda Que veo que pasa por acá Y la gente es tímida No habla mucho Con la prensa ¿Viste? Exactamente Sobre todo la gente joven La gente más grande Tiene menos rollos Y hablan Ahí me dejaron el número Están muy interesadas Que le hagas un programa Una entrevista A las chicas de Sergio Deniz Sí, por supuesto Están Ahí me dejaron el contacto Cuando termine el programa La transmisión Te aviso Te paso contacto Y ya se sumaron a Telemax Y famosísimos Y bueno Y van a ver el programa Vamos a cumplir Voy a cumplir Con la palabra dada Por supuesto Por supuesto, Lorena Están todavía acá las chicas Pero bueno No las diviso ya Bueno ¿Vos cómo le estás pasando? Yo bien Un poco de viento Se diría Uno se vino Con una camisita ¿Viste? Mirá, ¿ves? Una camisita Y un saquito No quiero que te vayas A pescar un resfriado, Lorena Sí Bueno Vamos a ver Bueno Para que estaba buscando Sí Hay una persona Que está luqueada Porque vinieron Vestidos de payaso Vestidos de Spiderman Y hay uno Como que está vestido De Robocop Pero ahora no lo he visto Sí Bien Mientras vos lo buscas Mientras vos lo buscas Vuelvo con Lorena Que me está pidiendo Comunicación Vamos a ver ¿A quién tiene? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dale, dale Lorena A ver Estamos acá Que está ahí No sé si la ven A Flor de la V Ahí está Ahí está Y a poco van a ir pasando Está de gris Y bueno Ya se están preparando Para iniciar La transmisión También está Brancateria Allá a lo lejos Ay, blanquita Blanco Ahí está El look divino De Flor de la V Ahí lo tenés Al look Alejandro Sí, sí La veo Acá está el señor Lookiado Después de varias ediciones Nos seguimos Nos seguimos poniendo Nerviosa No Pero yo igual No estoy nominada No, yo sé Pero a la hora De hacer todo el preparativo Digo igual Con este nunca Es muy cómodo Te puedo poner Un juego Que le estuvimos haciendo Con todo el mundo Un jueguito cortito Gracias Ale Acá lo encontré A Ironman ¿Sí? Sí, sí, sí Decile que me acuerde Un minuto Que está A ver Bueno Ya pasó A ver Hola Ironman ¿Cómo estás? Ahí está Matilda Blanco Daniel Brancatelli Y después cuando tengamos Alguien más Alejandro Te vuelvo a llamar Dale Trátamelo de agarrar A Brancatelli Lo quiero saludar Hola Ironman ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Hola gente Gustavo Loiácono Gustavo Loiácono Bueno, a ver ese look A ver Mirá vos ¿Pero qué material es ese? Bueno, vengo directamente De Nueva York Yo estuve en Nueva York Con mi traje de Ironman Yo soy el llamado Ironman argentino Hago todo lo que es Entrega de prótesis Como Ironman Aparte de que lo hago Hago eventos Shows Como Tony Stark Ah, qué bueno Algún día podría estar Como invitado al programa Si nos cuenta bien Lo que hace Lorena Totalmente Totalmente La idea mía era Bueno, justamente Me habían invitado Un par de equipos De televisión Para hacer algunas Fotos con famoso Como el que vino De Los Ángeles Como Tony Stark Bueno, bien Y decime ¿Qué tiempo te lleva Armar algo Como lo que estamos viendo? Un traje como este Me lleva aproximadamente Un mes Un mes ¿Y si alguien lo quiere comprar Tiene que disponer De mucho dinero? Y mirá Un trajecito de esto Está cercano A los 800 dólares Lleva mucho tiempo Algo que sea durable Que esté bien hecho Esto está hecho en foam Endurecido También se puede hacer En impresión 3D Pero es mucho más caro Perfecto Bueno, listo En algún momento Lo tenemos que tener Lorena Cómo no Yo voy a muchos Programas de televisión Así que me invitan Cuando quieren Le dejo Mi red es Show de Ironman Show de Ironman Dale, dale Listo Bueno, gracias Show de Ironman Bueno, Ale Entonces Me despido Por hoy Y seguimos con Lorna Dale, Lore Un beso Gracias Besos Besos Después de varias ediciones Ya venimos Varias ¿Te seguimos Fueron nervioso? No, no sé Si No, no Super Porque no Porque es verdad La costumbre hace Que lo disfruten Por ahí De otro modo Las primeras veces En todo son primeras veces No, no nervios Si es pasándola bien Disfrutando de la parte Que a uno le toca Cuando va viniendo Se va dando cuenta Que puede disfrutar de partes Que los nervios En otros momentos Uno no lo dejaron Después de dos años Las ganas acumularon Sí, para que se haga la fiesta De volver a esta cita Entonces Te molesto Cortito Un segmento Que vivimos Uno con todos Te llamas Luis Martín Te voy a decir Una categoría ¿A quién le darías Este premio? A ver A tu compañero Que mejor cocine Mi compañero Que mejor cocine Que mejor cocine ¿A quién de todos Tus compañeros Es el que vos decís Este es el que mejor cocina? ¿Trabajo? Sí, trabajo Sí, me parece Que Claudia Fontán En la radio En la radio Que soy compañero Con Claudia Que hacemos El programa en la 100 A la bunda Se lo doy Sí, claro ¿Más impuntual? Más impuntual No, no Todos los compañeros Más deportistas Más deportistas Se lo doy Más deportistas Se lo doy A Drago En este momento Somos compañeros De productora No estoy haciendo Bienvenidos a bordo Pero Drago Es buen deportistas El más adicto Al celular Me lo doy a mí Y cerramos con el último Que se meten más líos Que lo doy a mí Un saludo Para Infobae Para todos los que Los que leemos Infobae Y un saludo Para famosísimos De Alejandro Macrial Famosísimos Besos grandes Acá en los Martín Fierro Gracias, hermoso Me encantó Ese luquete De Juanita Está medio fuerte Divina De Dorado Divina Mirá el lomo De Juanita Juanita Para Infobae Después de dos años ¿Cómo nos preparamos Para hoy? ¿Cómo es esa manija Acumulada? ¿Sabes que estuve Hasta las 4 de tarde De mi casa? ¿Sabes? 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 Estuve Pasándola bien Con amigo Lo tenemos al lado ¿Me puntuás el look? ¿Cuánto lo puntuamos? Estás maldísimo ¿Verdad? Nosotros un 10 ¿A vos cuánto lo puntuás? Juana ¿Estamos listos Con la última Segmentito cortito Que estuvimos haciendo Con todos los invitados Se llama Estos Martín Fiert Compañero de trabajo O compañero Que sea conocido Que vos digas Este es el que mejor cocina ¿Qué mejor cocina? ¿Quién? Sí No sé Vamos con otra Mejor anfitrión Que te recibe en la casa Que vos No Amigos Que te reciben Para seguir con la mejor En un transito De casa Mi compañero Más puntual Más adicto al celular Más adicto al celular Cerramos con el último Que se meten más líos Juana Un saludo Un saludo para Famosísimo Un beso Gracias Bueno ahí La vieron divina Juanita Vianne Que nos mandó Un saludo Y que está nominada Como mejor Conductora Encima lo tenés Al de Infobae De al lado Que le hace 800 preguntas Y ya lo dejo Esaturado No se acercó A los miren La alfombra roja Sí Y ahí tenemos El look De Mirta Legrán Divina De rojo Para la alfombra roja No Sí 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 No No Por el momento Bueno Sí Falta Falta Si Son Pero Llorna Te comento Está toda vestida De dorado Un dorado hermoso Tiene Susana Sí Ya la vi Porque se vieron Una foto Con su hija Mercedes Donde adelantaban Yo tengo una pregunta ¿Me ponemos quichichosos Con la comida? Yo soy chero Quichichoso De la comida Si te contaran Lo que almuerzo Lo que chero Te caigo Nada Pero yo soy muy fácil Para comer Nunca me queso No me pongo sal Nada Soy el mejor cliente Que puede llegar a ocurrir Tengo un cuestionero cortito Para la red De Infobae Tú Martín ¿También lo más deportista? ¿A quién se lo da? Ay Ay Que vacante El que usa más el celular Ese sería yo El que se mete más líos Yo No, líos no Ese es un poco más fuerte No piñeto Germán Pero líos No, líos no metes Es bueno que sea chamullero Pero esto se Esto barca Chamullero no Pero viste que el Tano Tiene una parla Más aceitada que nosotros ¿Y el más divertido? El más divertido Es Donato Sin duda Es que le metamos un beso Que está en Italia mirándonos Y mandándonos Pará Igual ¿Y vos cuál te llevas? No Un saludo Para Infobae También un saludo Para Famosísimos Alejandro Martínez Famosísimos de Alejandro Martínez Famosísimos de Alejandro Martínez Gracias Ahí está Nacho Nacho Viale Nacho Ojalá le saques un saludo Lo amo a ese tipo Susana Después de tanto Martín Fierro ¿Cómo nos ponemos A la mañana? Si nos ponemos nerviosa ¿Cómo es la sensación? Hola Susana ¿Cómo están? Felicitaciones ¿Cómo están? Trabajando que me pagan Para Famosísimos Alejandro Martínez Me pagan ¿Y mierda? Sí, te hice caso Y ahora me pagan No, supongo Te parco rastos Gracias Felicitaciones ¿Y el teatro? Teatro ¿Y la tele? Sí Más calor Divina Te amo Susana Yo también Bravo Lorna Me encantó Cuando te miró Y te dijo Lorna Se puso contenta Qué lindo Lorna Sí, fue increíble Es súper emocionante Me alegro mucho Me alegro mucho Me alegro mucho Por vos Acá la tenemos Alejandro Alejandra Rubio Para Famosísimos De Alejandro Macías Y bueno Con qué expectativas También está Cacho Hermoso Hermoso Creo que va a ser El mejor Martín Fierro De todos No solamente Porque es el número 50 Sino porque El Efe puso Absolutamente todo Para que esto sea maravilloso Tres años Sin entrega Muchos que ya no están Y muchas emociones Muchas emociones Que van a ser hermosas Bueno, vos sabés que a Susana Te le va a dar Un reconocimiento especial De que tal Y todo Así que va a ser Hermoso 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 Y el homenaje a Maradona También Todo Muy pero muy lindo Y bueno Qué pálpitos Te tenés para el oro Yo no puedo decir Nada Porque soy la presidenta De la comisión fiscalizadora Y estuve haciendo el recuento Y sé quienes son los ganadores Así que No podés adelantar nada Nada Ni ojitos te puedo hacer Mirá que nos conocemos de años Y que te adoro Claro Bueno Como Susana ya lo ganó No me importe tanto Más que para la cobertura Muchas gracias Alejandra Mi vida Un beso Un beso Y tenemos acá A Flor Peña No sabré qué ves Quizás mi caba La zona Uno siempre quiere que le vaya bien A nosotros Pero queremos ganar Este año ¿No? Sí queremos ganarlo Siempre queremos ganarlo Te propongo un juego cortito Pero antes de eso ¿Cómo me puntuaste el look? ¿Eh? ¿Cómo me puntuaste el look? ¿Cómo qué? ¿Me puntuaste el look? Yo mirá Teniendo en cuenta Como siempre me critican De que estoy desnuda De que estoy desnuda Ya me lo pongo Un jueguito cortito Tu Martín Fierro ¿Tu compañero de trabajo Más polémico Que se mete en más líos? ¿A quién le damos El Martín Fierro? El compañero de trabajo Que se mete en más líos Eh... Nancy Passos ¿Que trae la mejor información? Sí Nancy Passos ¿Más divertido? Nancy Passos Mejor anfitrión Para organizar una ficha en la casa Chao ¿Y el más divertido? Chao Un saludo para Ipova Un saludo para Ipova Un saludo para famosísimo De Alejandro Macías Y... Y... Eh... Al apoyo Estuvimos debatiendo en el programa Y preguntaron Puta o cura No, puta, puta Y Alejandro Sostenía que puta como gol Y que apoyo el poliamor Decile Muchas gracias Florencia Acá la tuvimos A la mujer de la semana Que se estuvo hablando Bien, Lorna Y le conté lo del programa ¿Qué te parece, Alejandro? No, bien, bien Y ahí tenemos el look Me encantó Janina ¿Puedes hacer un saludo Para famosísimos De Alejandro Macías? ¿Y cómo estás Con tu primera nominación? Me hice la vida Muy contenta Te lo mereces Como panelista Es un amor Gracias Muchas gracias Janina Gracias No, es... Sí, sí La verdad que son Las mejores fiestas Que se pueden generar En Buenos Aires Un saludo para Infobae Buenas, amigos Gracias 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 Jessica ¿Podría hacer un saludo Para famosísimos de Alejandro Macías? Un beso para toda la gente Famosísima de Alejandro Macías ¿Y cómo estás viviendo la vuelta de Morphe Después de la tragedia que pasó, lamentablemente? La verdad que estamos bien Por supuesto, siempre Le hemos presentado a Gerardo Él es el creador De la película de Morphe Pero estamos disfrutando mucho El programa Con James Que... La familia Está procesamente bien Así que... No, 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 no No, no, no Bueno, muchísimas gracias Jessica Gracias Lali Un saludo para famosísimos de Alejandro Macías Muchas gracias, Lali Bueno, te felicitamos Diecisiete temporadas Tenemos que hablar de la cita Para que se dengan Y que dengan a la gente Beto, para Alejandro Macías De famosísimos Te grabamos un tema de Bendita Y te agradecemos siempre por la... Ustedes están picantes Nos vemos Te amo, Beto Nos ponen en Bendita Y te queremos agradecer Y felicitar por todo lo que haces por nosotros Y gracias Sigan así que están muy bien Muchas gracias, Beto Qué lindo, Lorna Qué lindo Qué lindo Dice que estamos picantes Puedes hacer un análisis De la alfombra roja Es lo que se esperaba Hubo mucho, mucho de todo Y me encanté Sí Sí, para famosísimos de Alejandro Macías Un beso para famosísimos Y quiénes fueron las que más gustaron Susana Divina de Dorado La Juanita Viana Ah, Juanita también divina Increíble Y de Mirta de Colorado Todas divinas Sí, muchas gracias Mi corazón es adivino Pero es que es usted Vicky, un saludo para famosísimos de Alejandro Macías Sí Muchos besos Muchos, no uno Muchos Gracias ¿Y qué expectativas te tenés para esta noche? Para me cobre Siempre Estar acá ya es una fiesta ¿Y el estreno de Cobra acá? Ayer fue ayer Estuve en el escenario Pregúntale si el moño tan grande significa algo El moño tan lindo ¿Significa algo? Pregunta acá, Alejandro Si el moño tan grande significa algo Me encantó este diseño Y me lo replicaron tan igual Para esta noche tan especial Muchísimas gracias, Vicky Felicitaciones Bien, Lorna Excelente Excelente Ya no queda más nadie, Alejandro Listo, Lorna Excelente trabajo Cerramos acá Esto ha sido la cobertura de la alfombra roja Con Lorna adentro Y Lorena que estuvo en la calle con la gente Lorna ¿Estás feliz? Sí, la verdad que sí Perfecto Cerramos acá Muchísimas gracias Esto ha sido famosísimos en la cobertura de la alfombra roja del Martín Fierro Así que gente Gracias Gracias Lorna Gracias Lorena Y nos vemos en el próximo programa de Famosísimos Chau, chau, chau Chau, Lorna Chau, Ale Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Gracias por ver el video.